El presidente Petro solicitó la renuncia protocolaria de varios funcionarios. Las entidades de dichas carteras suman más de 30 dependencias. Fuentes del alto gobierno le confirmaron a RCN Radio que el presidente Gustavo Petro pidió a sus ministros solicitar la renuncia protocolaria de la mayoría de entidades adscritas a las carteras por baja ejecución, por lo menos presupuestal que ha tenido el gobierno en el primer año de mandato. Las tres primeras carteras que ya asumieron esa tarea son el Ministerio del Interior con Luis Fernando Velasco, Ministerio de Agricultura Jennifer Mojica y Ministro de Transporte Emilian Camargo. En el Ministerio del Transporte las renuncias protocolarias que ya están en el despacho de Camargo son Inbías Juan José Oyuela Soler, Super Transporte Aida Ospina Arias, Agencia Nacional de Seguridad Vial Lina María Huayri Mateos, Aeronáutica Civil Sergio París Mendoza, Agencia Nacional de Infraestructura Jonathan Berna, con Magdalena Álvaro José Redondo Castillo y Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte Roger Rodríguez Moreno. En el Ministerio del Interior Velasca ya estudió la renuncia del director de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez y el director de la Emprenta Nacional. En el caso del Ministerio de Agricultura las renuncias que Jennifer Mojica solicitó abarcan a los directores del Instituto Colombiano de Agricultura ICA Juan Fernando Rodríguez, Agencia Nacional de Tierras Gerardo Vega Medina, Agencia de Desarrollo Rural Luis Alberto Higuera, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca Ala Javier Zumaque Maza y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria Flavia Cortés López. Lo propio han hecho los ministros de Hacienda Ricardo Bonilla que tiene a su cargo la de Agencia Hogafin, Fundra de Adaptación, la OIAF, entre otros. Las entidades de dichas carteras suman más de 30 dependencias y la mayoría hayan entregado su renuncia protocolaria en los despachos de cada ministerio. Estas comenzaron a ser estudiadas desde este mismo lunes 14 de agosto luego de un tensionante consejo ministro en Casa de Naringa.